Algunas de las opciones, veremos que decide Parra, atención, remate, solo adentro, Segovia, gol, 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 del Puebla, las redes mueven al 13, Segovia parece fútbol en tus manos, Tencel, lo dejaron solo. Nadie lo observa, se desmarca de buena manera y simplemente remata para poner al Puebla al minuto 13, 2 a 0 doctor García. Tú que tanto que hablabas de Alalisco, parece que no aprendió nada con Osorio porque lo deja libre y entonces esta jugada típica de básquetbol que esto, salgo ligeramente de atrás, utilizo como pantalla, en este caso es Adebuen, le doy la vuelta por la izquierda, pero Alalisco pensaba que estaba entrenando supongo que no.